¿Este es tu problema? Estoy desplanicado Con emojis Dos cosas Arrancamos Una primera declaración, era una charla de una hora inicialmente La fui acomodando A la tarde de la tuve a la exigencia Esto me intimide un poco La practiqué un par de veces, ahora se podía ver Los contenidos en media hora y no llegué nunca Pero me gusta probar en producción las cosas Anoche hice unos últimos cambios Y creo que puedo llegar Así que bueno, voy a tratar de no irme Por las ramas, lo cual no suele costar Así que, pequeña presentación personal Me llamo Ainu Soy programador, como supongo que la mayoría de los que están acá Y ese AJ Jambó Es mi usuario en la mayoría de las Redes sociales de Levantes ¿De qué va esta charla? Bien La charla va a estar dividida en dos o por ahí tres partes Si me encansa el tiempo Primero la idea es costar un poco Debería haber dicho Una pequeña aclaración Por qué estoy dando una charla de él En un Meetup de Javascript Creo que puede resultar una aclaración pertinente Por un lado porque me invitaron Pero además de esto Creo que el lenguaje Si bien es otro lenguaje de programación Está muy relacionado con el ecosistema de Javascript Y creo que es una charla que está Tanto el lenguaje está medio orientado Y hoy lo perseguí Que quiero empezar a programar de otra manera Y la charla está pensada para programadores de Javascript Y además yo mismo soy mayormente programador Javier Así que estamos todos en familia Entonces la charla va a estar dividida en dos partes Primero Unos comentarios sobre el ecosistema actual Cómo estoy trabajando yo con Javascript Que dijo en el Start De Real particularmente Cuáles son los problemas que yo creo que resolvimos Y qué problemas restan por resolver O con qué problemas nuevos está enfrentando El ecosistema en general La comunidad del frontel Y en qué sentido yo creo que él puede llegar a ayudar A resolver esos problemas Y el resto va a ser una introducción a él No tanto, no les voy a mostrar Tanto la sintaxis del lenguaje y ese tipo de cosas Sino que va a estar un poco más enfocada en la semántica Y en la semántica de él Y cuáles son las ventajas, digamos De trabajar con un lenguaje como él Orientado un poco a los problemas que les comentaba antes Y después si me da el tiempo Tengo un pequeño demo Una aplicación la más chica posible Pero que hace una comunicación con el servidor Y la idea es mostrarles ahí sí Un poquito de códigos Y nada, cómo funciona Se apagó el timer Así que me siento completamente libre Para la charla No, ok, listo Perfecto Comentarios entonces sobre el ecosistema actual Qué es programar frontel hoy en día Esto un poco, digamos La idea es dividir, digamos Tres de las cosas Que yo creo Son problemas que cualquier librería O framework O lenguaje Orientado al frontel Va a tratar de resolver hoy Primero Una aplicación frontel moderna Tiene manejo de estados complejos Como vamos a estar hablando mucho De state, estados Y qué sé yo Pequeña definición A qué nos referimos con el estado De una aplicación Bueno Si tomamos una aplicación Y pensamos en una aplicación Que tiene una interfaz de usuario Y sacamos una foto En un instante de la aplicación Hay algunas preguntas Que podemos hacernos Sobre Qué partes de la aplicación Qué partes de la interfaz Están ocultas Qué partes están activas Cuáles son las acciones Que el usuario puede hacer Cuáles son las acciones Que el usuario ya empezó Todo eso es lo que se conoce Como el state de la aplicación Y a medida que las interfaces Van siendo más complejas El state Y la forma de representarlos Es más complejo en sí mismo Después vamos a tener que manejar Interacciones complejas Usuario Interfaz O sea Usuario Magna Cosas que el usuario puede iniciar Y que empiezan a pasar en background Y después hay que de alguna manera Hay que actualizar Esa información al usuario Y por último Interacciones complejas Tiente-servidor Hay un diálogo con el server Que muchas veces ocurre En segundo plano La mayoría de veces En realidad Y a veces no es simplemente Ir a buscar un dato Y mostrarlo Sino que por ahí son Diez peticiones Que estamos haciendo Si la API Con la que estamos hablando Es compleja Esa complejidad Puede aumentar Por último Entonces bueno Eso sería Como el escenario En el que nos enfrentamos ¿Cuáles? ¿Qué cosas yo creo Que están resueltas Un poco con el ecosistema actual? En realidad En realidad Con actual Me refiero Hay muchas librerías Yo creo que Riat y Riat Y todo eso Influyeron A muchas de las librerías Que hay Y Con actual No me refiero Tanto a algo temporal Sino a la problemática Actual Yo estoy trabajando Mayormente Full time Con Riat Y Riat Más o menos un año En un proyecto Bastante grande Y Las cosas que yo creo Que resolvimos Es por un lado Con Riat Que se introdujo Este concepto De pure view Que se está hablando Bastante O sea la idea De mostrar la vista O representar la vista Como una función Del estado de la aplicación Una función En el sentido matemático Del término O sea Una función Que recibe el estado Y devuelve una representación De la vista Esa simpleza En la representación Hace que Nos evitemos Un montón de problemas Que antes había Respecto de mantener El modelo Y la vista Sincronizado Y ese tipo de cosas Y Con RIDAX Flags Y otro tipo De arquitecturas Que surgieron Se Se introdujo La idea De un data flow Unidireccional Y predecible De alguna manera Y eso Hizo que Sea como Una aplicación Mucho No menos propensa A tener errores Pero si Más fácil De identificarlos Cuando los errores Ocurren Si la vista Llega a un estado Que es incorrecto Es fácil saber Cual fue el state Que causó Esa representación De la vista Y cual fue la acción Del usuario Cual fue la interacción Que llegó a ese lugar Eso es Las cosas que resolvimos De alguna manera ¿Qué cosas No resolvimos? Bueno De alguna manera Todo este stat Y esos contrar Que estamos tratando De establecer Es decir Bueno La vista Es una función pura Del estado Yo quiero saber Que el estado Solo se modifique Con determinada acción Todo eso Conlleva A que nos demos cuenta Que trabajar Con estructuras De datos Inmutables Tato ese stat De alguna manera Hereda muchos conceptos De la programación funcional Pero cuando trabajamos Con estructuras De datos Que son mutables Porque cualquiera En cualquier momento Puede cambiar El estado Simplemente De forma imperativa Eso hace que Podrás accidentalmente Generar más difícil De trackear Entonces Muchas librerías Están surgiendo Para traer Estructuras de datos Inmutables Inmutables Significa una vez Que declaras una variable O que asignas algo No podés ni reasignarlo Ni modificar Esa estructura de datos Entonces Eso te puede asegurar Una mayor Fiabilidad A la hora de Construir Estas arquitecturas Unidireccionales Tenemos Inmutables JS Simple Inmutables Y varias librerías Por el estilo Pero que al final del día Terminan siendo Como nuevas dependencias Que agregamos al proyecto Y una forma distinta De programar A lo que es Tradicional JavaScript Type Safety Es el otro Digamos Como boom Del momento Por así decirlo La mayoría De los programadores JavaScript Que tienen Una aplicación muy grande Están reclamando Un poco Eso en un lenguaje Que no lo tiene En realidad Entonces Se están agregando Types Al ecosistema Con Flow Por ejemplo O muchos Están yendo a otro lenguaje Como TypeScript Y todo eso Es algo que El ecosistema actual En sí no resuelve Y algo que la comunidad Está tratando de resolver Y por último Los testes En el frontem Yo sé que todos Programan Y hacen un Test cover Del 100% Pero más allá de eso Imaginemos que Por un lado Que hay que reconocer Que el stack Del testing Es complejo En React Por ahí se resuelve Un poco con Jess Que tira mucha magia Por digamos En background Pero la realidad Es que Hay un montón De cosas para moquear Hay Etcétera Digamos Es un Nada Es un stack Que tiene cierta Completidad ¿Por qué? Entonces En de alguna manera Yo creo que Primero Es un lenguaje Pensado específicamente Para trabajar De esta forma Que estamos tratando De hacer trabajar A JavaScript Y ya viene Con built-in A nivel de lenguaje Sin agregar ninguna librería Con un montón de cosas Que le estamos agregando Al stack de JavaScript Que incrementan La complejidad Vamos a ir ahora A hablar un poco De cuáles son esas cosas Pero más o menos Con lo que dije Ya se dieron una idea Incluso Cuando nosotros Hoy en día Hacemos apps Con JavaScript Para dibujarla Vista Usamos librerías Como React Angular Pember Digamos No sé Ahora ahí Está Dibuj Pero todo esto En él No sería necesario Ya viene Digamos Con las que diría Sus built-in Necesarias Para dibujar la interfaz Y además Habría una sola manera De hacerlo Y además Tenemos en el propio lenguaje Todas las ventajas De la programación funcional Que si bien Que en JavaScript Se pueden emular bien O sea JavaScript es un lenguaje Que nos permite Trabajar de forma funcional Vamos a ver Que Algunas cosas Se vuelven un poco Más verbosas Y serían más simples Si el lenguaje Hubiese estado pensado Nativamente Para eso Bueno Pasando rápido Entonces vamos a empezar A hablar un poquito Sobre él Pero a ver Me combina Desalmente bien Con el tiempo Él es un lenguaje De la familia ML O sea ML es un lenguaje Es en realidad Todavía No sé si se usa Pero si era Uno de los primeros Lenguajes funcionales Y que inspiró A muchos otros lenguajes De esta familia Como son Haskell O Camel Fsharp Perdón PureScript Y Helm Es uno de ellos Eso significa Tiene una sintaxis Bastante distinta A lo que venimos Afortunados A la familia Lenguajes de C Eso sería Como la primera Resistencia inicial Es un lenguaje Relativamente nuevo Se creó en el 2012 Por este muchacho Iván Que no voy a pronunciar El apellido Porque lo voy a hacer mal Seguro Y Es un lenguaje Que está Específicamente Pensado para el frontend O sea No va a correr En el Baken Sobre Node Es un lenguaje Que para hacer Aplicaciones Web Frontend Y que compila Haskell Internamente El compilador Está escrito En Haskell ¿Cuáles son Entonces Las ventajas Del paradigma Puro? Ahora vamos a ver ¿Qué sería Un paradigma Puro? Bueno Un lenguaje Que Internamente Ya soporta Ciertas Garantías Que nosotros Ahora solamente Estamos exponiendo O tratando De representar Como un contrato Cuando yo les Describí En realidad No lo describí Muy general Pero si Una de mis ideas Era contarles Un poco más Sobre el impacto En el que estoy trabajando Pero en realidad Yo hubo una charla Que dio Karen Hace poco Que explica Bastante Bastante similar Las cosas Así que podemos saltar Todo eso Pero Cada vez que diseñas Una arquitectura Lo que estás creando Es un contrato Dices Bueno voy a agarrar Esta librería Lo estoy Lo va a modificar Este Esto solo va a pasar Cuando alguien Dispacha este mensaje Todo eso es una serie De contratos Que nosotros podemos Generar con JavaScript Lo que nos faltaría O que la ventaja De tener un paradigma Puro atrás Serían las garantías Las garantías De que ese contrato Se cumpla Y que si no se cumple Alguien en el medio Nos va a avisar Antes de que el código Compile o de que el código Llegue a alguna parte Vamos entonces A adentrarnos un poco más En uno de los cores De la programación funcional No voy a hablar En general En términos demasiado académicos Sino más prácticos De lo que es la programación funcional La programación funcional Se basa en la idea Programar con funciones puras Y una función pura Es una función Que tiene dos garantías principales Una es que Primero Obviamente siempre Devuelve Algún tipo de valor De retorno Y el valor de retorno Siempre está relacionado O mejor dicho Depende únicamente De los parámetros O sea la función Recibe parámetros Hace algo con esos parámetros Y devuelve un valor de retorno Que solo depende De los parámetros Que recibe Y el segundo La segunda garantía Que tiene que cumplir Una función Para ser considerada pura Es que no produzca Ningún side effect ¿Y qué sería un side effect? Un side effect Es cualquier cosa Que haga el código De la función Que modifique el scope Algún scope Que esté por fuera De la función Ya sea Tocar una variable global Desde dentro de la función Y cambiarla Sin retornar nada O bien Hacer cualquier tipo De efecto Sobre el mundo exterior Hablar con el servidor Logiar algo Todos esos son considerados Side effects En programación funcional Porque son como Como no dependen Del shape de la función Lo que está pasando Ahí adentro Es medio místico Y no es tracheable No es visible De la fuente Los side effects Son muy importantes En entender este concepto Porque en realidad Esas son las cosas Que después En otros paradigmas Se llaman dependencias Y que después Tenemos que moquear Cuando escribimos test O sea Side effect Es el principal problema De las aplicaciones En general Y obviamente Necesitamos Un programa Que no tiene Ningún tipo de side effect No hace nada Sería como Una calculadora De la red Vamos entonces A ir hablando De un poco Más en profundidad De estos conceptos Y de cómo Él colaboraría Algunos problemas ¿Qué es Type safety? Para hablar de seguridad En un lenguaje tipado Significa que Por lo menos El lenguaje Cuenta con dos características Que es Que es fuertemente tipado Y el tipado estático En realidad Lo importante Es el tipado estático Fuertemente tipado Es como una Es digamos Hacer referencia A que El lenguaje No tire más O el compilador No tire más Internamente Cuando nosotros Tratamos de operar O hacer algún tipo De operación Sobre dos cosas De distinto tipo Y el tipado estático Implica que el compilador Chequea los tipos En tiempos de compilación Y no en randail Eso reduce La posibilidad De tener randail en error Pero no necesariamente Implica que nosotros Tengamos que escribir Como programadores Todos los tipos Cada vez que declaramos Una variable Esos son Lenguajes que no tienen Inferencia de tipos Un ejemplo sería Java por ejemplo Java si vos no escribís No declaras el tipo El compilador no lo entiende Haskell por el contrario Puedes tener Un programa Haskell Y podría no tener Ninguna declaración de tipo Y el compilador Entiende igual Y trata de mantener Una coherencia Los tipos En este tipo de lenguaje Funcionales Se usan más Como una ayuda Al programador Y como una documentación Que como otra cosa Y por último Safety Eso solo no alcanzaría Para tener un lenguaje Type Safety Si nosotros Aceptamos Que los objetos Sean nullables O tener O aceptar valores Como null Y undefined Dos cosas que él no tiene Si ustedes piensan En Javascript En general Y en los tipos de errores Que solemos ver En runtime Incluso en Java En runtime En Java En general Están relacionados Con null La gran mayoría De ellos Y pasan este tipo De cosas Esto es algo Muy sencillo Hecho en Tyscript Y yo declaro Una función La función Digo que recibe Una persona La función Digo que recibe Una persona Pero solo ver eso En un lenguaje Como Tyscript Como Tyscript O como Java No me asegura A mi Que el tipo Pueda ¿Qué va a hacer Si yo le paso Una persona Válida Que es un null Para la mayoría De estos lenguajes Entonces Internamente Bueno Ahí me van a decir El programador Esto por ejemplo Compila y falla en runtime El programador Tendría que haber Metido un if Y if Tata tal Tinto de null Que se yo Pero eso es como Que es una seguridad Que dejamos del lado Del developer Faltaría como La garantía Del lenguaje Y además Otra cosa Es que yo Cuando llame a Gritter Y si solo Si no tengo acceso A la implementación Yo voy a decir Ok Solo puedo Digamos Inferir No se No se si el tipo Está haciendo ese Chequeado de null Entonces yo Por las dudas Lo hago antes Y por ahí Meto un if Antes de pasarle La persona A la función Y la función Internamente También Mete ese if Y lo que sea Como que es algo A lo que quiero llegar Es que no es Predecible Por el shape Si yo escribo en el Esto ya Estoy viendo Un poquito Una función parecida Y trato de llamarla No la puedo llamar Con null Porque no existe En null No la puedo llamar Con null Porque no no existe Pero la voy a llamar Con algo parecido Que es nothing Que ahora explico que Eso falla En el tiempo de compilación Entonces él me dice No, pará Gritter Espere una persona O me está pasando algo Que no es una persona Listo ¿Qué pasa si yo si quiero Que esa función Se banque En el caso de una persona No declarada Por así decirlo O algo por el estilo Bueno, tengo que hacer Explícito En el shape De la función Decir Pará Esto no recibe una persona Recibe otro tipo De estructura Es una estructura Que se llama maybe Es una maybe persona Maybe tiene dos valores Posibles O just persona O nothing Sería como el otro Y la única manera La única manera Que tengo de Sacarle el valor persona Dentro de una estructura Maybe Es usando pattern matching Que es esa sintaxis Que ven ahí Bastante común En lenguajes funcionales No tan así En lenguajes imperativos ¿Qué tipo de valores puede haber ahí? Si yo me olvido De contemplar algún caso El compilador Me va a avisar Inmutabilidad Bueno Acá estoy Esto que les estoy mostrando Es un pequeño diálogo Con el repel De él Y lo que estoy haciendo Es primero De crear una variabilidad Fíjense que no le dije Que Ah Type String O type List Pero el compilador Ya se da cuenta Cuando la declaro Que esto es una lista Algo de tipo Inicialmente O sea En él No hay ninguna posibilidad Todas las estructuras De datos Con las que trabajamos Son inmutables Entonces Esa posibilidad De No es necesario Hablar ninguna librería Para emular este comportamiento ¿Qué pasa si yo trato De forzar Una reasignación? Como dice ahí abajo Esta parte es interesante También para ver El tipo de errores Que tiene el compilador De él Están como muy orientados A la persona Fíjense Ahí traté Inicializar A de vuelta Con el valor De A concatenado Y Me tiré algo Como bad recursion Inicialmente Decís Ok No entiendo bien ¿Qué pasa? Me dice A está definido Directamente En términos de sí mismo Causando un loop infinito Ok Pero abajo ¿Qué te dice? Capaz está tratando De juntar una variable Él no permite eso Entonces Cuando yo veo A definido en términos de A Lo trato Como si fuera Una definición recursiva Intentá darle Un nuevo nombre Un nuevo valor Todo eso Cuando estás programando Es como bastante mágico Decís Wow Sigue ¿Él no es lazy? No Él no es lazy Ah mira Si eso podría ser válido En un lenguaje lazy Como Haskell No es el caso Él No soporta Ese tipo de Eso es hermoso Cuando lo ves En un lenguaje Sí es lazy Pero no es el caso Bien Estoy bastante bien Milagrosamente Con el tiempo Así que Tardo en esto De probar el plot Vamos a Vamos a pasar Pero obviamente Sería mejor Probar un producto Con un lenguaje Con más garantías O sea Pasemos a la última parte De la charla Es explicar un poco Es explicar un poco Cómo es el DEM Architecture En el cual están basadas Muchas arquitecturas Que implementamos En mi caso Redax Pero hay varias otras Que tomaron Digamos El ejemplo De DEM Y son como Implementaciones De DEM Para Javascript Cómo sería entonces Un programa La arquitectura De DEM Tiene la particularidad De que es Adactal O sea Que yo puedo Describir una parte Del sistema Pero internamente Podemos hablar De como distintos Dintintos niveles De la misma arquitectura Eso es un detalle Que podemos saltear Por ahora Porque Lo que vemos ahí Es el DEM Rangheim Que es algo Que está corriendo Cuando yo levanto La aplicación Y vemos Tres cosas Que son Update View Y Model El Model Es una Así se llama Este pattern Model View Update El Model Es una Una estructura De datos Que representa El State Básicamente La Vista Es una función Pura Que recibe Ese modelo Y devuelve Una representación Del State Perdón Una representación De la Vista El View Devuelve Algo que es De tipo HTML Con mayúscula Que es Una representación De algo Que en algún momento Se va a convertir En HTML Internamente El runtime Usa algo parecido Al No sé Pero si El virtual DOM De río Usa un virtual DOM Para Y Por último Tenemos la función Update Que también es una función Pura Update Recibe Una estructura En realidad Un tipo de datos De tipo mensaje Y Devuelve Una tupla Con dos cosas El modelo Un nuevo modelo Recibe un mensaje Y el modelo viejo Y devuelve Un nuevo modelo Y un comando El comando Puede ser Nada Puede ser No hagas nada Pero eso es como un mensaje Para el LearnRuntime Que por ejemplo Si yo quiero lanzar Una petición AJAX Lo que voy a hacer Es declarar Con una estructura De datos Ok Esto es lo que Quiero que hagas Un comando Que me diga Ejecutame Esta función Como sea Y Perdón No ejecutame Esta función Haceme esta petición AJAX Y avisame Cuando tenga ese resultado Y eso es Digamos La forma de Ejecutar Cualquier tipo De side effect Dentro de esta arquitectura Es a través De los comandos Me estoy faltando Me estoy salteando Una parte de la arquitectura Que serían las subscriptions De las que No voy a hablar Por un tema de tiempo Pero es básicamente Lo mismo O sea Además de todo esto Podés Mediante Digamos Otra función adicional Estas tres que menciono ahí Decirle a Eche Me voy a suscribir A estos mensajes En particular Que pueden venir Ya sea De un WebSocket De Eventos temporales Suscribirme a un evento temporal Como ser No sé Eeeh Avísame Una vez por segundo O dame un mensaje por segundo O un mensaje por minuto Ese tipo de cosas La función date Que conocemos de JavaScript Es una función impura Porque Al que la llamo De vuelve algo distinto Entonces En él no tenemos Algo parecido A Que es el date Ni a random Porque es random también O sea Es una función Que independientemente Del parámetro Siempre vuelve Un resultado distinto Entonces La idea ahora Es que En el tiempo que me queda Mostrarles un poco Cómo se ve esto Es una pequeña app Que lo único que hace Es que Cada vez que le hago clic A este botoncito Me tiro un aduo de error Y Nada Me pareció como Re copado Toda esta parte La podía hacer Sin internet No importa Igual Para el caso Vamos a ver un poco El código Si hace falta La conecto a internet Para que no Que funcione Pero Vamos a acomodar Un poco esto A ver si Se puede ver un poco mejor Ok ¿Cómo es entonces Una aplicación En general Vamos a saltear Un poco La parte de Boilerplate Pero Hay un poquito De código JavaScript Arrancamos con un HTML Estoy usando Webpack Acá No es necesario Pero es en general Lo que se usa en producción Tenemos un div En donde se va a montar Toda la aplicación De él La aplicación De él Podemos montar Varias aplicaciones De él En un proyecto Podríamos tener Como tres aplicaciones Independientes Montadas En un DOM O incluso En una aplicación Que está escrita Completamente En otro lenguaje Con una parte Que está hecha De esta manera Simplemente La identificamos Después de JavaScript Importamos El runtime De él Importamos El módulo Principal De nuestra aplicación En él Y Embebemos eso En un nodo Del DOM A partir de ahí Le delegamos Al grande De él Todo el trabajo La aplicación Tiene que tener Exponer Algo de tipo Program Y el Program Es una funcioncita Que tengo ya En el modulito HTML Que forma parte De la librería Básica De él Que recibe Estas tres funciones En realidad Como les decía Son cuatro Estas subscriptions También Pero recibe Cómo se hace La vista Cuál es el estado Inicial Una estructura Que me dice El estado inicial El update Y las suscripciones Estas cosas En realidad No necesitan Ustedes Que todo su programa Sea una sola función Porque en programación Funcional Hay algo que es Justamente Como el core De todo esto Que es la composición De funciones Entonces cada una De estas funciones Puede ser Muchas funciones Estar divididas En módulos Pero al final del día Se terminan transformando O componiendo En una sola función Y pasándoselas Al resto De la librería Vamos a probar Un poco Cómo es la vista Bien 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 Detalles Esta es la parte Ali Del asunto Como les decía Esta es una función Pura Que recibe Algo de tipo modelo Y devuelve algo De tipo HTML Que es capaz De generar Algún tipo De mensaje Perdón Voy a arrancar Mejor por esta parte Lo primero que hacemos En una aplicación El Siempre Es definir Los tipos de datos Con los que vamos a trabajar En general Porque en realidad Es una parte descriptiva Como la etapa de diseños De que una aplicación El siempre arranca Por definir Las estructuras de datos Con las que voy a trabajar En este caso Como es un programa Muy simple Tengo una estructura básica Que es un show Que tiene un ID Y una descripción De tipo string Tengo un modelo Y tengo un modelo Que tiene una sola clave Y es de tipo WebData Show Fíjense que ahí Show ya está como Envuelto En otra estructura de datos Que es como un maybe Pero un poco más complejo Es un maybe Que en vez de tener dos estados Tiene cuatro Not ask El otro sería Loading Susis Es una estructura de datos Que es de una librería Pública de la comunidad Y por último Declaro algo De tipo mensaje En este caso Serían todos los mensajes Que la aplicación Puede manejar Solo dos En este caso Hay un mensaje Que se genera Cuando el usuario Hace clic en el botón Que es GetRandomShop Y el otro mensaje Es el mensaje Que se genera Cuando El runtime de él Me dice Ok, hubo una petición HTTP Y este es el resultado Me tiene un show response Y el show response Envuelve Es un tipo de datos Que envuelve Algo de tipo web data Que es un tipo show Entonces esas son las primeras Todas estas cosas Son medio complejas Pero con pattern matching Es bastante fácil De trabajar Volviendo entonces A la vista La vista tiene Recibe El modelo Y devuelve una representación La representación Es un árbol Esta es una estructura Que es un tree Llamo a una función Y la función Acá lo vamos a ver Más fácil con el div La función Recibe dos parámetros El primer parámetro Es un array De atributos Y el segundo parámetro Es un array De hijos Y los hijos Son igual que el div No tienen esa misma estructura Entonces son como Tenemos esta estructura Que es medio Pero si es un árbol Es un tree Pero además estoy usando Una librería Que es bootstrap Para él Entonces ya me viene Con algunas estructuras Ya programadas Por último Tenemos El state El state entonces Es un módulo Que define La estructura inicial La estructura inicial Es una tupla Esto es una tupla De dos valores El primer valor Es el modelo Y el segundo Otra estructura de datos Que es un comando Inicialmente El modelo Se inicializa así Como un show Con el estado Not ask Inicial todavía nunca Fuimos al servidor A buscar esta información Y el segundo Parámetro Es el primer comando Que quiero que ejecute La aplicación Cuando se inicie Un minuto Medio más El primer comando Entonces Es andá a buscar La primera lista De show Y después tenemos La función update La función update Recibe un mensaje El modelo Y devuelve Esta estructura Combinada Del nuevo modelo Con el nuevo comando Lo que hacemos Es cuando El usuario Se clic Y pide una lista Lo que hago Es inicializar En loading El valor show Y disparo de vuelta El comando Del show Y cuando el servidor Contesta Recibo este mensaje Y Tengo Del show Con la respuesta Del server Directamente Y el comando Inicial Es no Y Me queda Muy poquito tiempo Lo último Que quiero mostrarles Es justamente Como es la parte Donde estarían Los side effects En una aplicación Tradicional Lo único que hago Acá En este modulito Que encapsula Toda la lógica HTTP Es definir un decoder Que lo que hace Es transformar En javascript Es medio automático Agarro un json Y hago json path Y con suerte Todo lo que espero Que esté adentro Está Y si no Voy casteando Acá Lo que tengo que escribir Es un decoder Que dice Ok Voy a esperar Una estructura Que tiene Una key value Y adentro una id Una key value Y adentro show Y estas dos Decodificámoslas Como los primeros dos parámetros De show Ahí sigue Pero oficialmente Autostime Ahí empezó de vuelta Tengo media hora más No, mentira Wow Sigue, sigue Bueno Y lo último entonces Sí, ahora sí El comando Lo que quería Dejarles Como último mensaje Es que este comando Que digamos Yo ya tengo El modulito HTTP Que viene con HTTP Get Remote data Le dice Cuál es el mensaje Con el que tiene que contestar Si está todo bien Cuál es el mensaje Con el que tiene que contestar Si ocurrió algún error Y cuáles son las estructuras De datos Que mapean Todo esto Lo que termina volviendo Es una estructura de datos Que yo puedo importarle Y ejecutarla De cualquier lado Las veces que quiera Porque a esto se ejecuta Una sola vez Ese comando Me lo guardo acá Y es toda la información Que él entra Y necesita Para ir a pedir esto Entonces Eso Digamos No se imaginan Lo fácil que es Hacer test inunitario Para todo este tipo De estructura En realidad Necesitas hacer Muchos menos test De los que harías Porque no necesitas Chequear tipos Básicamente Pero cuando testeas La lógica Simplemente Como todo es una función Y todo termina siendo Una estructura de datos Lo único que hay que hacer Es importar la función No hay inyección De dependencia Ni nada Las funciones Pueden simplemente Importar Lo que necesitan Usarlas internamente Exponer la función Y cualquier función Puede ser sacada De contexto Y ejecutada Digamos Sin miedo Por así decirlo Testeada De forma propia Bueno Creo que con esto Ya terminé Esto sería como Una introducción Muy rápida A él Cualquier consulta Que tengan La pueden Lindear Ahora Después Esto es Porque ya Estamos Bueno Muchas gracias Aplausos